En el mes de noviembre habrá cambios, pero que en el mes de marzo habrá más cambios todavía, con más intensidad, porque los socialistas llevan 30 años en Andalucía, porque tenemos el récord de paro en España más del 30% y porque en ningún sitio como en Andalucía han sido protagonistas el despilfarro y el abuso diario. Por eso habrá más cambios en Andalucía que en el resto de España todavía. Zapatero, Rubalcaba, Chávez, Griñán, ese es el cuarteto del pasado. El cuarteto del pasado. Y yo les invito a que tengamos un debate serio sobre el empleo, sobre el empleo. Porque ya sé yo que los faizanes son importantes, que los fondos de reptiles son importantes, pero lo que interesa a la sociedad es que hablemos de economía, de empleo y de soluciones para el futuro. Mañana, si gobernamos en Andalucía, mucha gente me dice, no diga si gobernamos, di cuando gobernemos. Bueno, mañana, cuando gobernemos en Andalucía y en España, haremos lo mismo que nuestros alcaldes y presidentes de la Diputación. Máxima austeridad. Pero habrá tres cosas que no se tocan porque son sagradas para nosotros. La educación, la sanidad y los servicios sociales y las pensiones. Eso no se toca. Eso no se toca. Dicen los socialistas, muchas tonterías, de lo que el PP va a recortar y no va a recortar. Si estuvimos gobernando ocho años en España y lo que hicimos fue garantizar todos los derechos sociales, no recortamos nada. Pero mirad una cosa. Si yo soy sensible a algo en este momento, es a la educación. En la mala educación de calidad, la poca calidad de nuestra educación, están hoy el mal del 80%, la raíz del 80% de nuestros problemas. Por eso os digo una cosa. Si mañana yo tengo que proponerle a los andaluces endeudar a nuestra comunidad, nunca va a ser para gastos corrientes ni altos cargos, sino que será para educación. Porque ahí nos jugamos.